Hola que tal chicos, bienvenidos a una vez de aquí para el canal y bueno pues en esta ocasión vamos a hablar de por qué yo nunca cuarenteno a mis peces o a los peces que meto en los acuarios, así que bueno antes de empezar con el vídeo quisiera agradecerles todo el apoyo que le dan al canal, de verdad muchas gracias vamos bastante rápido en cuanto a suscriptores, igual te invito a que te suscribas y actives la campanita ya que muchísimos no están suscritos al canal, así que se los agradecería bastante como siempre aquí abajo en la descripción está mi facebook y mi instagram por si quieres ir y seguirme por allá ya que también subo contenido de vez en cuando y también pues por ahí tengo un canal de juegos y uno con mi novia por si quieres ir a seguirme también por allá, así que bueno vamos con el vídeo y bueno chicos pues vamos a empezar con esto ya que siempre en todos los vídeos cada que traigo nuevos peces me regañan porque no cuarenteno, pues les voy a dar algunos tips y algunas razones o motivos por los cuales yo no cuarenteno la primera y la más obvia yo creo que esta es la que muchísimos de nosotros o con la que muchos de nosotros se van a identificar y es que muchas veces nosotros no tenemos la posibilidad de tener un acuario de cuarentena yo si tengo la posibilidad pero no lo he mandado a hacer la verdad y muchos de ustedes pues también no han de tener a lo mejor espacio para un acuario para cuarentenar a sus peces antes de introducirlos al acuario esto es súper común y yo creo que es algo que a todos nos pasa que no tengamos el suficiente espacio para tener otro acuario pequeñito para tener ahí a los peces, tratarlos y desinfectarlos para ahora sí o desparagitarlos para ahora sí introducirlos al acuario ¿qué pueden hacer? o el tip que yo les doy es buscar a alguien que los cuarentene por ustedes es lo que yo hago, hay locales en los cuales te pueden cuarentenar los peces y pasando la cuarentena pues te los entregan y ahora sí los puedes introducir al acuario sin ningún problema por ejemplo, ustedes el día de ayer vieron el acuario de discos que traje cuatro más pues esos cuatro terminaron su cuarentena el día miércoles pasado y pues me los entregaron, terminaron el miércoles pasado y me los entregaron el viernes para que se den una idea y ya venían cuarentenados, ya venían todos al 100 los peces nada más para hacer eso sí un empate bacteriano de el acuario que tenemos donde los vamos a introducir y el agua en la que vienen eso sí es muy importante, el empate bacteriano que debemos de hacer antes de introducir a los peces antes de introducirlos al acuario una vez llegados de cuarentena o cuarentenados igual si ustedes los cuarentenan aquí en sus hogares pues ahí no hay tanto problema ya que prácticamente son las mismas condiciones de agua o están usando el mismo agua para ambos, para la cuarentena y para el acuario pero eso sí, si ustedes tienen o van a introducir nuevos peces y que vienen cuarentenados pues ahí sí les recomiendo que hagan por lo menos un empate bacteriano y también que regulen a la misma temperatura el agua de su acuario para que también los peces estén de maravilla ese es un muy buen consejo que yo te doy se van a sentir muy a gusto y obviamente vas a correr menos riesgo de que el pez se enferme o de que fallezca en el acuario por eso es que yo no cuarenteno aquí en la casa por lo menos en donde estoy los peces sino que ya vienen cuarentenados desde que los compro otra cosa, si escuchan un pajarito es que tengo unos canarios aquí afuera entonces espero y no sea molesto para ustedes pero bueno, otra cosa también, otro tip que te puedo dar es que compres todos los peces de tu acuario en un solo local eso también va a ser bueno ya que van a venir todos con las mismas condiciones de agua y no va a ser necesario cuarentenar ya que todas están viniendo del mismo lugar pero si los estás trayendo de diferentes locales pues ahí sí, mejor te recomiendo que cuarentenes sí es importante, la cuarentena es muy importante para los peces ya que así vamos a prevenir, introducir algún parásito o alguna enfermedad a nuestro acuario sí es súper importante pero yo sé que ustedes o muchos de ustedes han visto que yo no cuarenteno nunca los peces de mi acuario y es por eso es porque actualmente no tengo ningún acuario para cuarentenar sí voy a hacerme un acuario pequeñito ahí lo voy a usar como cuarentena y como acuario hospital ya que pues actualmente ya tengo más discos tengo nueve en total entonces puede que en algún punto alguno se enferme o algo por el estilo entonces ahí sí voy a tener que a lo mejor pasar a un acuario hospital alguno para medicarlo específicamente a él entonces pues ya les estaré haciendo un video de mi acuario hospital o mi acuario cuarentena va a ser algo pequeñito yo creo unos 40 litros más o menos o 50 pero bueno ese también es otro motivo por el cual no cuarenteno porque por ejemplo este acuario de este lado tiene puros peces de un solo local y también otro tip que te doy y si está dentro de tus posibilidades es traer a todos los peces del acuario de un jalón ya que esto pues va a evitar que a lo mejor si traes después otro pez tenga algún problema pues si traes a todos un jalón los que vas a tener en el acuario esto va a solucionarte muchos problemas aparte de que vas a poder cuarentenarlos a todos en un solo acuario ya que no vas a meter más peces ese también es un tip y también junto con los peces disco también es súper importante que trates yo sé que son muy caros pero tratar o juntar el total de todos los peces para traer a todo el cardumen completo y no estar haciendo como yo que metía uno y luego otro y luego otros eso también es muy malo ya que por lo mismo que puede traer parásitos pero bueno ya ahorita pues ya está el cardumen completo ya no voy a meter más pero sí es súper importante eso también y también es una de las causas por las cuales por ejemplo este acuario de acá pues no cuarentené ya que compré todo en un solo local y bueno pues yo creo que es súper importante el cuarentenado en los acuarios bueno no en los acuarios más que nada en los peces como les decía al principio del video el cuarentenar en el acuario o los peces que vayamos a meter en el acuario es a lo mejor un proceso tardado y en el cual nosotros ya queremos ver a nuestros peces dentro del acuario pero sí hay que ser un poco pacientes yo desde que empecé a hacer videos siempre les dije que este hobby era de paciencia y bueno pues yo creo que ese tip de que ustedes busquen locales en donde les cuarentenen a sus peces es súper importante y primordial ya que nos facilita muchísimo ya meter o introducir a los peces a nuestro acuario ya cuarentenados es algo súper importante y obviamente ya hay desparasitados esto nos va a evitar muchísimos problemas porque no sé si tú en tu primer acuario metiste algunos peces y después metiste otros y otros y otros y se empezaron a morir pues es por lo mismo ojo otra cosa también que les recomiendo muchísimo es que nunca usen el agua que viene en la bolsa con el pez ya que esta muchas veces está súper cargada de heces de orina del pez entonces también o también puede que venga infectada esa misma agua a lo mejor no el pez pero si el agua traiga alguna bacteria maliciosa o algún parásito malicioso que pueda afectar a otros peces por eso siempre es recomendable sacar al pez de la bolsa en donde está sin el agua y ese pez cuarentenado o si ya viene cuarentenado ese pez solito sin el agua igualmente introducirlo en el acuario también es algo súper primordial e importante nunca nunca utilizar el agua que viene en la bolsa de nuestros peces así que también es un tip que te doy y otra cosa también pues obviamente cuando lo traigamos en el transporte o que llega a nuestra casa tratar de ser lo más cuidadosos y lo más lentos posible en cuanto a movimiento con el pez ya que esto también los estresa muchísimo y si no vienen enfermos durante el transcurso del viaje puede que se enfermen ya que están en exceso de estrés por el exceso de movimiento o algo por el estilo también el estrés en todos los peces es súper súper mortal entonces también hay que ser súper cuidadosos cuando nosotros traigamos algún ejemplar hacia nuestros hogares y obviamente hacia sus acuarios y bueno chicos pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video como siempre agradecerte por el apoyo que le das al canal de verdad muchísimas gracias y bueno pues espero que me haya explicado y este es el por qué no cuarenteno los peces de mi acuario simplemente es porque no tengo cuarentena pero pues para todo hay solución menos para la muerte así que hay muchísimos locales o muchísimos lugares en donde te los pueden cuarentenar y ya venir los peces nada más para introducirlos a el acuario entonces hay que también tener muy en cuenta eso no es que no los quiera cuarentenar o que nada más lleguen y los echen sino que la mayoría de mis peces ya vienen cuarentenados sin ningún problema para solamente hacer un empate bacteriano y ahora sí introducirlos a el acuario pero bueno como siempre gracias por haber llegado hasta aquí por ahí tengo un canal de juegos y uno con mi novia por si quieres ir seguirme y verme en un entorno diferente a los acuarios que estará aquí en la descripción como siempre aquí abajo de mí te está apareciendo el último video por si quieres ir a verlo y de este lado hasta en las redes sociales por si quieres ir y suscribirte así que sin más que decir adiós am i stuck in the dream forevermore where I